Para evitar que la delincuencia siga tiñendo de sangre a la comunidad educativa, este año los de placa imponen su presencia en las casas del saber. Como el Instituto Nacional Francisco Menéndez, por sus pasillos suenan las botas justicieras y a cada hora realizan recorridos por las aulas verificando que todo esté en orden. También aprovechan para impartir charlas preventivas. Sean bienvenidos como el Estado de Garante de la Seguridad, pues nosotros presente acá estaremos brindándole esa seguridad. Prevenir actos de violencia acá en el Instituto. Luego se dirigen hacia los espacios recreativos como la cancha de fútbol, cafetines y mesas donde los azules platican con los escolares. Es de suma importancia que nosotros, los centros educativos, les demos esa seguridad. Alumnos aseguran sentirse protegidos con los policías rondando la institución. Hay veces que se siente uno en la institución, pero uno sabe qué es lo que puede pasar adentro. Pero ya con la presencia se siente un poco más seguro uno. Cada rincón está bajo la lupa, pero el trabajo de los uniformados no termina acá, pues en la calle también brindan seguridad en las paradas de buses. Todos sospechosos sienten el poder de la ley y es registrado para evitar cualquier percance con los estudiantes. Así como el inframen, muchas escuelas a nivel nacional son protegidas por la corporación policial. Esta es una muestra del arduo trabajo que están realizando los hombres de la ley para llevar paz y seguridad a los centros escolares. José Méndez, Código 21. ¡Gracias!